Buenas tardes con todos los participantes, bienvenidos a la charla virtual Miércoles de Ingeniería, Innovación en Padimentos de Concreto en el siglo XXI, organizado por la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima. En esta oportunidad se mostrarán los fundamentos de la tecnología de diseño de losas geométricas optimizadas, documentación internacional y casos de estudio con respecto al comportamiento en el tiempo. Asimismo se explicarán los principios del software de diseño de la tecnología y se mostrarán todo el aprendizaje en más de 15 años de proyectos realizados en más de 15 países. La charla está a cargo de Juan Pablo Covarrubias, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con intereses en el estudio avanzado del comportamiento de pisos y pavimentos rígidos. Es profesor de tecnología del hormigón, materiales de ingeniería y diseño estructural de pisos y pavimentos. Actualmente se desempeña como gerente general de TC Paviments y jefe de proyectos de software de diseño TCP. Es también director ejecutivo de LT Pisos, empresa dedicada al diseño de pisos industriales en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Inglaterra y Estados Unidos. Juan Pablo, damos el pase, puedes iniciar con tu charla. No te escuchamos Juan Pablo, ahora sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, está perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación también, estuvo muy precisa. La idea de esta charla es mostrarles el sistema de losos de geometría optimizada que ha sido desarrollado aquí en Latinoamérica. Así que quiero mostrarles en qué se basa, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha funcionado. Así que vamos a la presentación. Ya, creo que el concepto de diseño TCP da vuelta el diseño, la forma tradicional de diseñar. Porque normalmente si ustedes miran los métodos de diseño, por ejemplo, el Aston 93, que es muy utilizado en Perú, uno diseña primero el espesor y después diseña el tamaño de la losa. Y esa es la forma que se ha adicionado tradicionalmente. La forma de ver el problema, en verdad, es para el revés. Es que cuando yo diseño el tamaño de la losa, primero, después tengo que calcular el espesor. Algo que hemos hecho siempre, que nadie lo ve mucho, es solo adoquines. Yo cuando decido hacer algo con adoquines, el espesor automáticamente se convierte en 10 centímetros. 10 o 8 centímetros, teniendo las cargas. Entonces ahí, cuando yo decido usar adoquines, primero, definir el tamaño de la losa. Y después, hago el cálculo del espesor. ¿En qué es lo que cambia el diseño, la estructura? Es que si ustedes se fijan, al lado izquierdo, yo puedo evaluar una losa tradicional diseñada por Aston, que en este caso es una losa de 4,5 por 3,5 metros, y decidimos hacerla de 25 centímetros espesor, por ejemplo, y eso tiene, con un cierto alaveo, con una cierta cara del suelo, con una cierta rigidez del suelo, ¿no es cierto?, una tensión del orden de 22,4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si esto yo lo llevo a losas con geometría optimizada, o sea, optimizo el tamaño de la losa para minimizar tensiones, tengo dos opciones. O mantengo el espesor, que es el caso de abajo, y ustedes ven la tensión baja considerablemente, baja de 22 a 4, quiere decir que esta losa de abajo va a durar mucho más, o haga una estructura equivalente, que es lo que tratamos de hacer los ingenieros, es tratar de detectar el mismo resultado de una manera más optimizada o más económica. Y esto se logra ahora con 15 centímetros de espesor en este ejemplo. Entonces yo, estas dos estructuras de arriba son equivalentes desde el punto de vista estructural, pero la que es de losas de geometría optimizada es mucho más barata, económica. Siempre tratamos de dar los créditos a quienes correspondan. Ustedes ven, diseñar o hacer un programa de diseño es complejo, es difícil, porque tengo que poder predecir cosas que van a pasar en 20 años. Nosotros cuando partimos con esto no teníamos un expertise y lo incorporamos. Y ese expertise, estas son las personas que nos ayudaron a hacerlo. Ya no voy a echar mucho en detalle, pero ahí ustedes los tienen, siempre me gustan los créditos, porque sin ellos no habría sido posible. Solo para echar en detalle de dónde nace todo esto, es primero entender el alaveo de las losas. La persona que es muy amigo de mi padre, que inventó esto, que viene hablando del alaveo desde los años 80, hace muchos años, de cómo influía en el tamaño de las losas, cómo influía en la geometría de las losas, cómo influía en cómo se agregaba, era Jerry Holland, que es probablemente hoy día el número uno de piso industrial en Estados Unidos. El alaveo, como yo les decía, lo que hace es que cambia la geometría de la losa. Muchos métodos de diseño, y lo vamos a ver más adelante, considero las losas que están planas, y no están planas. Entonces esto es un aporte ya para pavimentos, que hizo mi padre, que está en la foto ahí, haciendo ver que cuando yo tengo una lienza de lado a lado de una losa, la losa está con las puntas levantadas. ¿Cuál es el efecto de eso? Si ustedes ven a la derecha, es un proyecto real, se abrió tránsito y a los dos meses todas las losas estaban quebradas en cuatro. Entonces, las cosas de los pavimentos demoran tiempo, y esto es algo que partió en los años 80, esa foto que ustedes ven en la lámina anterior es de diciembre de los 90, y esto es una presentación que hizo el doctor Michael Darter, que es el número uno en pavimento térmico, o de concreto en Estados Unidos, mostrando este efecto del upward curl, o del alaveo con las puntas hacia arriba, y cómo cambia la forma en que tenemos que ver los pavimentos. ¿Por qué? Porque se van a producir estas grietas, que ustedes ven acá. Esto es una lámina, cuando yo pongo la foto de alguien en una esquina, es una lámina de él, no es mía, en el fondo. Trato de mostrarles que no somos nosotros los que lo decimos, sino que hoy día es algo que se está diciendo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que es el alaveo de construcción? El alaveo de construcción es una deformación que se produce en la loza en los primeros siete días, incluso menos que eso, y se produce por diferenciales térmicos y por diferenciales de humedad. No son los diferenciales que uno siempre ve en los libros de texto, donde la loza va a estar, lo voy a ir más adelante, pero que está en el día con las puntas hacia abajo, y en la noche con las puntas hacia arriba. Esto es un alaveo que se superpone a la curvatura que se produce por el día y noche, por las diferencias de temperatura día y noche. Y es algo que se produce, como les digo, los primeros días, y se mantiene durante toda la vida de la loza. Entonces, es parte intrínseco del concreto. Entonces, lo que dicen los textos es que de noche, perdón, de noche, las lozas están con las puntas hacia arriba y de día, están con las puntas hacia abajo. Esto lo viene diciendo Westergaard del año 26, 1926. Pero lo que pasa es que tenemos que sumarle este alaveo de construcción. Y al hacer eso, el alaveo ahora cambia y es igual día y noche, siempre con las puntas levantadas. Es muy raro ver una loza con las puntas hacia abajo. Pasa, pero es muy extraño. ¿En qué influye esto? Lo que pasa es que esta curvatura cambia el cómo tengo que calcular los pavimentos. Existen regiones que están muy levantadas, por lo tanto, están en el aire. Y al aplicar las cargas, la interacción de las cargas con esta geometría que está ahora el 100% del tiempo, es distinta. Entonces, tengo que considerar estas condiciones propias del concreto. Otra persona que nos ayudó muchísimo es el doctor Jeff Rosler, de la Universidad de England. Con él hicimos un estudio, un ensayo acelerado, que es la máquina que ustedes ven ahí. Y con eso pudimos ver que toda la teoría se aplicaba a la práctica. Este estudio lo hicimos el año 2007. Dentro de las cosas que aprendimos esto, eran los datos suficientes para poder calibrar la primera iteración del software que hicimos. Pero dentro de las cosas como claves que aprendimos, uno, es la importancia de agregar fibra. Miren, cuando el suelo es malo, el tráfico sube de 3.000 a 65.000. Entonces, la incorporación de fibra estructural es muy importante. Lo otro que vimos es que un pavimento de 15 centímetros podía soportar del orden de 15 millones de equivalentes. Y lo tercero es que un pavimento de 20 centímetros no se podía romper. Si se fijan, es asterisco que no lo pudimos romper. O sea, llegamos a los máximos que podía, que soportaba la máquina y no lo pudimos romper nunca. Por lo tanto, eso nos dio mucha información para poder continuar con este desarrollo. Otra persona también que ayudó muchísimo, sobre todo en el desarrollo de OptiPay 2, que es el software de diseño, es el doctor Lev Kazanovich, que hoy día está en la Universidad de Pittsburgh. él fue el desarrollador del ISLAB, uno de los desarrolladores del ISLAB, FUNMIL, y él nos ayudó con todo el análisis estructural de los pavimentos para ser utilizados como insumo para OptiPay 2. ¿Cuál es la gracia de las losas cortas, llamémoslas así, losas de geometría optimizada? Es que tiene varios beneficios y varias ventajas. Tiene algunos problemas que hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar. Como todas las cosas, ¿no es cierto? Pero con respecto al asfalto dentro de los beneficios, es que son pavimentos competitivos en costo directo. Hoy día hemos visto que al construir, podemos hacer un pavimento que cueste lo mismo que el asfalto. Y eso es algo bien interesante. Y eso es cierto a todos los niveles, desde todo el tratamiento asfáltico hasta carreteras con mucho tránsito. Son pavimentos más durables porque son de concreto. Pavimentos con muy bajo costo, más tensión porque hay que hacerles muy pocas cosas. Y la ventaja que tiene el concreto sobre el asfalto es que tiene una mayor luminosidad y tiene un menor efecto de isla-calor. Con respecto a las soluciones tradicionales de hormigón, es más delgado. Por lo tanto, es más rápido construir y usa menos material. Y tenemos una variación que la vamos a ver más adelante, que son los ultra delgados, y esos se pavimentan sobre pasajes de repio existente. Son muy rápidos de construir. Y toman todas las propiedades del concreto. Perdonen que salga hormigón ahí, pero como hacemos presentaciones en varios países, usamos la palabra que usamos en Chile, que es hormigón. Características principales y recomendaciones del diseño. Obviamente losas pequeñas. Tiene que ser losas donde haya un set de ruedas con losas. Eso es lo que optimiza la geometría. Se usan bases granulares, bases alfálticas o bases de gastro en cemento. Se pueden colocar geotextiles en distintas capas para prevenir erosión o para prevenir presión de agua. Con el fin de no tener que sellar, estamos usando un diseño, tanto que implica la base, como les acabo de mostrar, con menos de 8% fino, o de 12% fino en el caso Lima, depende del lugar. Con eso junto con un corte de junta delgado, permite no sellar. Por lo tanto, no requiere sellos de junta. Y debido a que las juntas están más apretadas entre ellas, no es necesario siempre utilizar barras de transferencia a carga y de hecho casi nunca las usamos. Se pueden utilizar, pero el software muestra cuándo hay que usarlas o no. Un poquito de la historia. TCPI nos inventó el año 2005. Ya tenemos 16 años de funcionamiento. El primer camino se hizo el año 2006, que está funcionando. El 2009 hicimos la primera, el primer centro de distribución a gran escala. El 2012 sale la versión actual del software. El 2013 ganó el premio nacional de innovación. Y lo que viene después lo vamos a ver son las incorporaciones a manuales internacionales, tanto de la CPTEC Center, que es el centro de tecnología de pavimento en los Estados Unidos, como en el ACI 330. O sea, esta tecnología de software aquí en Latinoamérica está incorporada en el código ACI. ¿Dónde se ha usado esto? Carretera, camino de bajo tránsito, pavimento industrial, urbanizaciones y estacionamiento. O sea, cualquier lugar donde pase un vehículo neumático con ruedas infladas. Esto no aplica para centros de distribución interiores donde hay montacarga o cosas con ruedas que no son infladas. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Dónde se ha construido? Ustedes pueden ver que ya estamos en muchos continentes. Puede ver que hay mucho en Chile, mucho en Perú, mucho en Colombia, harto en Centroamérica. La base de datos en Estados Unidos va creciendo. Se fijan que hay altos proyectos ya. Y ya estamos empezando a tener proyectos en otros lugares del mundo. Australia, Sudáfrica, España, Portugal, Francia. Estamos trabajando hoy día en un proyecto en Reino Unido. Así que esto va aumentando y esperamos que siga creciendo. En términos de metros cuadrados, este año se van a construir del orden de 1,3 a 1,4 millones de metros cuadrados. Y en total, es un poco más que esto, porque hay cosas que no hemos considerado en este gráfico, pero el total de metros cuadrados debe andar del orden de 10 millones de metros cuadrados bajo la tecnología. Oficialmente son 5 millones, pero hay como 10 millones con todo lo que hay en Centroamérica. Solo para... Nos preguntan siempre ¿Y cómo están los proyectos? ¿Cómo funcionan? Y es difícil poder transmitir cómo está un pavimento. Yo les puedo decir que está bueno, que ustedes pueden ver algo distinto. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos filmado los pavimentos. Entonces, si ustedes se meten a YouTube y ponen TC Payment, si lo buscan, hay un canal de TC Payment. Y ese canal tiene 60 proyectos filmados. Entonces, ustedes los pueden recorrer completos. Pueden parar en la mitad, pueden acercarlo, pueden bajar el video, lo que quieran hacer y sacar fotos. Pueden recorrerlos completos. Entonces, y los proyectos importantes los estamos filmando cada dos años. Entonces, ustedes pueden ver el deterioro que tiene un proyecto, si es que lo tiene, desde el 2018 al 2020. Entonces, ustedes pueden ver si ha cambiado mucho, qué es lo que le ha pasado. ¿Dónde está aprobado esto? Como les decía, está aprobado por el CIPITEC Center, está aprobado por el Gobierno de Chile y está aprobado por el ACI 330. Estamos en trabajo para aprobarlo en distintos códigos en distintos países. Perú, por ejemplo, Colombia, México. En Colombia ya estamos haciendo unas pruebas para incorporarlo al manual de caminos de bajo tránsito. Entonces, incorporar el normal no es fácil, pero estamos en eso. Es parte del trabajo que hemos trabajado haciendo. Aquí, solo un ejemplo de la CIPITEC 30, donde habla de la tecnología, los manuales de la CIPITEC Center, hoy día ha salido publicado en entrevistas FISEM, Concrete International, ustedes ven, ahí hay publicaciones, Concrete Construction, lo definen como un pavimento industrial perfecto, puras cosas que la verdad nos llenan de orgullo porque son publicaciones internacionales de mucho prestigio y que se estén fijando en tecnologías hechas tan lejos de ello, creo que es súper importante. Entonces, para entrar un poquito en la filosofía del diseño, eso es una pincelada de lo que es la losa es súper importante entrar ya en cómo se diseñan los pavimentos. Va a mostrar un poquito en teoría para mostrar esa faceta que es súper importante. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se usan con pavimentos de concreto. La primera es un análisis estructural. El análisis estructural es el cálculo de tensiones y deformaciones de un pavimento. ¿Cuál es el problema en el análisis estructural? Es súper bueno, hoy día hay herramientas súper buenas, Islab, Everfield, la voy a mostrar, pero hay varias formas de calcularlo. ¿Pero cuál es el problema? El análisis estructural es el símil a una fotografía. ¿Ya? Yo puedo sacar la fotografía como estoy vestido hoy día, pero como estoy vestido mañana, no tiene cómo saber esa fotografía. Y los pavimentos, ustedes se imaginan, todos los camiones son distintos, yo puedo calcular a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la mañana, puede estar lloviendo, puede estar seco, etcétera. Entonces, cuando yo hago análisis estructural, lo que estoy haciendo es tomando fotos, fotografías del pavimento. Pero lo que yo necesito, en verdad, para diseñar un pavimento, es efectivamente diseñarlo. Entonces, la fotografía, y hago siempre este símil, ¿uno puede entender una película con fotografía? Sí, tal vez, pero la única forma de entender una película es viendo la película. Las fotografías pueden darte una idea, pero no es suficiente. Es imposible entender el argumento con pura fotografía. Entonces, con el análisis, el diseño de pavimentos pasa lo mismo. El análisis estructural es esta fotografía, y el diseño de pavimento es la película completa. ¿Y cuál es la diferencia? Si ustedes se imaginan, y la analogía creo que es muy buena, una película, al final, son 24 fotografías por segundo. Entonces, la diferencia entre una película y una fotografía es que las películas son hartas fotografías. Entonces, el diseño de pavimento es justamente eso. Es un software o una metodología que toma la vida completa del pavimento. Que, si es mecanicista, usa diseño estructural, y si es empírico, usa ecuaciones de regresión. Pero el análisis estructural no es suficiente para diseñar pavimento. Esto es lo que les digo. Aquí, yo estoy tomando un eje triple y lo puedo, aquí no está la misma foto, pero puedo calcular una cierta tensión, una cierta deflexión, y una fotografía. ¿Cuánto va a durar ese pavimento con esa carga? Es difícil de saber. Se puede estimar, ¿de acuerdo? Uno puede, como les decía, uno puede tratar de entender una película con fotografía, pero no es suficiente. Y hay otro programa que es parecido, que es gratuito, que se usa harto, se usa harto en Perú también, que se llama Eberfe, y este también se puede bajar y también permite hacer este cálculo y análisis estructural. Entonces, ¿qué es lo que es importante, Fred? Es que los pavimentos fallan de muchas formas. Y cuando uno hace, ustedes van a usar estos dos ejemplos, el grieta transversal desde arriba y grieta longitudinal desde abajo. Si yo tomo una fotografía solamente con la rueda en el borde de aquí arriba, ¿no es cierto? Creo que lo puedo anotar. Si yo considero la rueda ahí arriba y calculo el pavimento con este caso, si el pavimento iba a fallar de esta otra forma con la rueda aquí, no lo veo. Por lo tanto, yo para poder hacer un buen diseño estructural tengo que considerar estos diez modos de falla con la rueda en la esquina, con la rueda en el borde, con la rueda en la parte longitudinal, con dos ruedas así, con las cuatro ruedas ahí. Si fíjense, tengo varias fotografías para tratar de explicar cada uno de los mismos. A esto hay que agregarle que cada uno de estos, uno en la mañana, otro en la tarde, hay otro que usa camiones pesados, camiones liberados. Entonces, las metodologías de diseño consideran todo esto. Por lo tanto, es súper importante utilizarla. Es súper importante entender el modo de falla. Esto es más académico. Es súper importante entender los modos de falla que están ocurriendo en el pavimento. Porque si yo diseño uno que no va a ocurrir y va a ocurrir otro, estoy en el fondo ciego a lo que está pasando. Entonces, hay dos formas de, como les decía, de los métodos de diseño. Están los métodos empíricos, que en el fondo son reelecciones, no tienen por qué ser lineales, pero son reelecciones con respecto a datos conocidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conozco cómo funcionan más o menos los pavimentos y yo interpolo para mi diseño nuevo sobre experiencias conocidas. O están los métodos mecánicos, que son científicos, basados en reglas y leyes científicas, se calculan y finalmente se calibran para la vida real. ¿Ya? Entonces, esa calibración es la parte, son métodos mecánicos empíricos, porque esa parte empírica es la calibración del método matemático. ¿Qué métodos existen? Hay muchos más que estos, pero estos son los principales que se usan en las Américas, por decirlo de alguna forma. Todo parte desde el Estergaard, que ustedes ven acá, y de la prueba ACHO, que son dos corrientes distintas, esto es mecanicista, esto es empírico, y el método ACHO va mutando a llegar para el ACHO 93, que es el último 100% empírico, y a partir del ACHO 98 en adelante son mecanicistas, mecanicistas empíricos, por eso se llama Empayment of Me. ¿Ya? Entonces, ACHO, en los 90, cuando yo les mostraba la foto, la la veo, se dio cuenta que los pavimentos, que los métodos empíricos no eran suficientes para predecir lo que estaba pasando, y se cambiaron a mecanicistas, y por eso que está este cambio, ¿Ya? El ACHO 98 hubo un invento que hicieron entre medio, pero el salto real es el MEPDG, este es el salto cuantitativamente mejor del método ACHO de diseño, pasando un método empírico a un método mecanicista con mucho más precisión. Y en paralelo, existe el método PSA, que también es un mecanicista, mecanicista para el año 84 era bien simple, y esto se ha ido mejorando y hoy día se llama Payment Design. Y en paralelo con el ACHO Payment de mí, está partiendo también Dislab 2000, el programa OptiPay, que es el de las losas de geometría optimizada. ¿Por qué es importante entender los métodos? Y entender de dónde vienen y qué es lo que hacen. Porque los ingenieros de pavimento tendemos a decir, ah, porque el método de ACHO 93 lo inventó ACHO, funciona. Entonces, la pregunta, ¿eso es cierto? Entonces, miren, miren lo que les quiero, les quiero mostrar un ejemplo de por qué los métodos, por qué hay métodos mejores que otros. No necesariamente es porque, porque lo haya hecho alguien más inteligente o por la razón que sea, sino porque al ir teniendo más datos y al ir teniendo más, más precisión, podemos hacer lo que les voy a mostrar. Entonces, digamos que tenemos ese set de datos, que es el ACHO, que cuando partió el ACHO. Entonces, ¿qué es lo que hizo ACHO? Con esos datos, son datos reales de pavimento. Obviamente, no son los datos reales, son, es una simulación, pero para mostrarle el ejemplo. Lo que uno hace es que toma la media y esa media la, si yo diseñara con esa media para 60 millones de eje equivalente, necesito 24 centímetros de peso, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Pero, ¿qué significa si yo hago 24 centímetros? Que la mitad de los puntos van a estar subdimensionados y la otra mitad van a estar sobredimensionados, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen los métodos es que ponen nivel de confianza. Si ustedes, lo que hayan hecho con hormigones, el hormigón, el concreto, perdón, se vende con un cierto nivel de confianza, ¿qué va a ser esto mismo? Es decir, ok, yo voy a diseñar para que el 80% de los puntos esté bajo la curva. Entonces, yo para 60 millones de eje equivalente con 90% de nivel de confianza, voy a diseñar para 29 centímetros de peso. Esto aplica para todos los análisis estadísticos, no solamente para el diseño de pavimento. Pero, ¿qué pasa ahora? Yo los puntos negros, tengo más tecnología y ahora los puntos negros los puedo diferenciar en puntos de colores. Los puntos negros de la derecha son exactamente los mismos de los puntos negros de la izquierda, los de colores y los negros. La única diferencia es que yo ahora con una mayor tecnología puedo diferenciar cosas. Puedo diferenciar, por ejemplo, uso o no de fibra. Puedo diferenciar alabeos bajos, medios o altos. Supongamos que eso, que es alabeos medios, altos, medios, bajos. Y tengo que los alabeos bajos son los rojos, los azules son los medios y los verdes son los altos. Entonces, como yo ahora puedo diferenciar, no tengo para qué hacer una media por todos los puntos, sino que hago una media por los puntos rojos. Porque como yo sé a priori que el alabeo es bajo, yo puedo usar los puntos rojos. Entonces ahora yo diseño para los puntos rojos. Y ahora para 60 millones de eje equivalente tengo 23 centímetros de espesor. Si yo diseño para los puntos azules, que son, que suponiendo, por ejemplo, alabeo medio, ahora necesito 27 centímetros de espesor. Y si diseño para los puntos verdes, ahora necesito 32 centímetros de espesor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de haberle incluido una variable más me redujo la incertidumbre de manera importante, como ustedes pueden ver, y me redujo el riesgo porque yo cuando sé que tengo alabeo alto que son los puntos verdes, voy a tener que aumentar el espesor. Pero eso va a evitar que el pavimento falle, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de incorporarle más variables a métodos antiguos me permite tener más resolución para tomar definiciones y no solo eso, se fija en la dispersión o el factor de seguridad que yo tengo que tomar cuando tengo poca información es mucho más grande que el factor de seguridad que tengo que tomar cuando tengo más información. Por lo tanto, los métodos modernos permiten calcular pavimentos con mayor precisión que en promedio hace que sean más delgados. Pero esto funciona hasta que cambia la forma de los puntos. Yo tengo los mismos puntos negros ahora, ¿no es cierto? Y esa es la ecuación. Pero ¿qué pasa si yo le agrego fibra a este hormigón? Y el modelo cambia y ahora tengo los puntos amarillos. Yo si estoy diseñando para tráficos bajos, estoy siendo, estoy diseñando muy delgado y si estoy diseñando para los tránsitos altos, estoy diseñando muy gruesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es lo que les quiero decir, que al final uno tiene que usar los modelos que corresponden. Uno no puede usar modelos calibrados con los puntos negros, siendo que la curva va a ser los puntos amarillos porque no funciona. Por mucho que sea la Biblia en el diseño, por ejemplo, el ASTO 93, ese método no les va a funcionar porque no ve los puntos amarillos, no sabe que existen. Ojalá se entienda la analogía. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al final lo que buscamos al hacer Optipay es poder diseñar en estas condiciones nuevas. Tuvimos que desarrollar desde cero una metodología de diseño para los ascortes. Todas las otras metodologías de diseño que están afuera, ASTO 93, Payment Demi, el Payment.org o el PCA 84, todos están calibrados para losas del orden de 4 metros. Uno puede variar un poco el tamaño de la losa, pero no lo puede achicar a unos 75 porque son, como les mostraba antes, los puntos amarillos y no los puntos negros. Entonces, hoy día esta herramienta es gratuita, la voy a utilizar. Entonces, yo lo invito a utilizar la herramienta que es capaz de ver en colores, sobre todo las losas cortas que es para lo que está diseñado. ¿Qué significa esto en la práctica? Que yo al generar esta optimización y como tengo más resolución, puedo efectivamente reducir el espesor. Pero no estoy reduciendo el espesor por el hecho de reducirlo, no es que esté haciendo un pavimento de menor calidad. Solamente lo estoy optimizando. El adoquín, propiamente tal, no es de menor calidad que una losa tradicional de calle porque sea más delgado. Es porque son conceptos distintos y se permiten espesores distintos. Entonces, ¿qué es lo que es el software? Es esto que ustedes ven ahí, es un software de mecanista empírico. Después, con más tiempo, no es el caso de esta presentación, pero podemos hacer algún taller si a alguien le interesa conocerlo en más detalle y poder correrlo y verlo como funciona. ¿Qué es lo que entregan estos software? A diferencia del ASTO 93, recuerden, ser un modelo empírico, lo que entrega el ASTO 93 es la pérdida de serviciabilidad del pavimento. Quiere decir que el pavimento está bueno y al final está malo con un número del 1 al 5. Los programas mecanicistas entregan valores objetivos. Entrega agritamiento, que es esto que está acá, entrega escalonamiento y entrega rugosidad, qué tan rugoso está el pavimento. Entonces, me permite ser mucho más objetivo en el seguimiento y en el diseño de los programas. Como les mostraba, este software, obviamente, tiene que tener todos los modos de falla, y ahí los pueden ver, y usa un algoritmo de fatiga, que es la parte mecanicista, que es el mismo algoritmo de fatiga que tiene el ASTO 2008 o el Payment EMI, que se llaman igual, o sea, que los dos son el mismo software, y en el fondo lo que hace esto es comparar las tensiones, que es ese sigma que está ahí, que es la fotografía que yo les decía, con la resistencia del concreto con su calibración. Este ratio me determina un número de pasada admisible, que es la capacidad de la losa en términos de fatiga, y después se calcula un daño por fatiga que es la capacidad dividido por lo realmente utilizado, que es el número de pasada real. Y eso, yo hago una sumatoria de todo esto, que son estas 24 fotos por segundo que yo les digo, y me calcula un daño por fatiga. Hasta ahí es la parte mecanicista. Y ese daño por mecanicista después se incorpora a, se compara con agritamiento real, y esto es lo que me entrega el valor de agritamiento real, que es la parte empírica. Esto se calibra, entonces los puntos que ustedes ven ahí son los datos, los datos reales, y la curva es la calibración del output del programa. Y uno va calibrando estos valores para que dé esa, esa curva. El C1 y el C2 se van calibrando para que estos valores casen. Ustedes pueden ver la correlación del modelo bastante buena, así que eso es parte de lo que hemos estado haciendo. como el agritamiento no es el único modo de falla, también hemos, y perdónenme que estoy en inglés de la mina no me di cuenta, también es importante el escalonamiento y el iris. Y el escalonamiento se mide con un diferencial, con un modelo de diferencial de energía en la junta, que es la diferencia de energía de la losa que apoya la rueda al moverse y la que no está apoyada en la rueda. Y con eso se calcula un diferencial de energía en la junta. Con ese diferencial de energía y perdónenme las ecuaciones, pero se las dejo, no quiero entrar en detalles, pero en el fondo es un modelo incremental de escalonamiento que considera, y ustedes pueden ver ahí las variables, la aerodabilidad de la base, la cantidad de finos, la cantidad de días con lluvia, si tiene dreno o no, cuál es la deflexión máxima, se considera el alabeo también. Entonces, esto permite hoy día predecir si el pavimento va a tener escalonamiento o no, sin barras de transferencia acá. Entonces, si yo soy capaz de diseñar como la línea amarilla, no necesito dovelas. ¿Para qué? Si el modelo en sí mismo, el pavimento como está configurado tal cual funciona. No significa que todos los pavimentos no necesiten dovelas, porque el rojo le habría hecho muy bien ponerle dovelas, porque esto se habría mantenido aquí abajo. Entonces, el software permite saber si se necesitan o no las dovelas. Entonces, como resumen de los métodos de diseño, está el ASTO 93, que es el modelo más utilizado, pero empírico. Está limitado por los sets de materiales, clima y tráfico, la prueba de los 60, los puntos negros que yo les mostraba arriba, no modela deterioro, solo servicio a vivir. El StreetPay o el PaymentDesigner.org es un sistema que tiene algunas limitaciones, consigue las losas planas, por ejemplo, que sabemos que no están planas, y solo considera el modo de falla con la grieta transversal de abajo hacia arriba. Por lo tanto, tiene esas limitaciones que en algunos casos son bien invalidantes. El ASTO Payment de mí, el estado del arte, el mejor software que hay, es complicado usar, es caro de usar, es muy preciso, pero necesita mucha información para poder correr. Y está pensado para losas mayores de 3 metros. Y está el OptiPay, que se lo acabo de mostrar, que buscamos que tuviera un equilibrio, complejidad y precisión, y está pensado para diseñar losas de 1,4 a 2,5 metros, que son las losas de geometría optimizada. Un poco lo que les decía es el espaciamiento de la junta. En general, lo que recomendamos es siempre partir de 1,75 metros y de ahí ir optimizando, pero en general casi todos los diseños los tratamos de hacer consistentes para no generar problemas y normalmente tienen de 1,75. Si uso barra de transferencia carga, convendría extender la junta a 2,2 o 2,3 metros. El software tiene un modelo de transferencia carga que ustedes ven ahí, como les digo, va cambiando en el tiempo. En el software decidimos hacer lo que cambiar invierno y verano, no más para hacerlo simple. El hash to payment de mí lo cambia cada dos horas. Entonces, esa curva es mucho más compleja. Y por eso que va cambiando, porque en invierno cuando las losas están más expandidas por el calor, o en verano, perdón, la transferencia carga es más alta y cuando se achican y se abre la junta, la transferencia carga es más baja. Y eso el software lo modela. Como les digo, también se pueden usar dobelas, así que si ustedes quieren pueden incorporarla ahí. Lo que pasa es que como tiene tanta junta, no siempre vale la pena por la cantidad de fierro que habría que colocar, pero se podría. Dentro de las cosas importantes que hay que entender para hacer no solamente este diseño, es más relevante en los diseños tradicionales, es el coeficiente de dilatación térmico y la retracción del concreto. Esas dos cosas son importantes si no medidos, al menos tener una buena estimación de dónde se está haciendo el proyecto. Esas cosas cambian mucho el resultado. Ahora, alguien me puede decir es que el ASTO 93 no considera eso. Sí, claro, y por eso que el pavimento que dura con el ASTO 93 60 años y otros que duran 5, porque como no tiene el input de estos dos, no tiene los puntos de colores como yo les decía, tiene solamente los puntos negros y no sabe distinguir entre un hormigón de alta, o no, no puede distinguir entre un hormigón de alto modo, de alta retracción o de baja retracción, por lo tanto los toma todos como si fuera alta retracción y da un espesor o más grueso o subdimensionado, como les mostré en el ejemplo de la verdad. Este software permite incorporar fatiga en el diseño de los pavimentos y permite incorporar fatiga no solamente juntando ecuaciones, sino que hay todo un desarrollo que les mostré al principio cuando hicimos las pruebas que está calibrado el software para fatiga con fibra. Que yo sepa, no hay ningún otro software que esté calibrado de esa manera en el mundo. Entonces, esto permite diseñar pavimentos con fibra con una mayor precisión. Ahora, yo no estoy diciendo un momento que me entienda mal, no estoy diciendo que no se puse fibra en otros casos. Lo que estoy diciendo es que este software es de lo más preciso que existe para diseñar con fibra y fatiga. Lo que hace nuestro ingeniero, que no necesariamente equivocado, puede estar bien, es utilizar análisis estructural para tratar de determinar el aporte de la fibra y eso es correcto, pero esto es más preciso. Erección del tipo base, les decía al principio que los pavimentos de losas de geometría tienen un talón de aquile y eso es la erosión de las bases. Es súper, súper, súper importante diseñar para que la base no se erosione. Ahora, la base se erosiona solo cuando hay agua, por lo tanto, en Lima no hay problema, no hay erosión de base. Entonces, ahí las cosas son mucho más simples, pero si están diseñando en la sierra, en la selva, lugares donde hay mucha agua, es importante tomar estas consideraciones. Y dentro de las consideraciones son utilizar base con poco porcentaje fino, no las voy a leer todas para no aburrirlo, en caso de pavimento con mucho potencial de erosión, como el primer punto, usar bases levemente más rígidas y utilizar geotextines para que las migraciones de fino no afecten el comportamiento de las bases. Y el último punto que es interesante es que en zonas sin lluvia, como no hay erosión, me puedo permitir otras cosas. Por ejemplo, y lo hemos hecho varias veces, es colocar en suelos de buena calidad los pavimentos directos sin base. Lo hemos hecho varias veces y estamos en un proyecto en Lima, en el Callao, que lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Porque al final la razón de tener base en gran parte es para evitar erosión, pero si no hay agua, no hay erosión, por lo tanto, la base no es necesaria en algunos casos. En términos de la junta, la junta del pavimento no lleva normalmente para transferencia carga, salvo la junta de construcción. No voy a entrar en demasiado detalle, pero si alguien le interesa entrar más en esos detalles de qué se coloca, pero en general la junta de construcción siempre tiene que llevar algún tipo de fierro y la junta cerrada en estos casos puede no llevar si es que el software lo permite. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Primero, hicimos unos estudios de hicimos unos estudios de emisión de carbón en la vía útil del pavimento de CO2 y comparamos distintos diseños. Esto es un caso real que es Cauter y Chancu que se compararon distintos diseños como les digo en este proyecto con todos los datos reales y pudimos obtener que dependiendo para cuánto tiempo fue diseñado y aquí hay un error, esa línea verde no sé por qué se levantó pero debería estar aquí en Chamella igual de consistente que todo el resto. Es que nosotros hoy día con esta tecnología tenemos soluciones que ya diseñado para 20 años, para 10 años se fijan el asfalto compite con las soluciones TCP y ya cuando empiezo a diseñar para más tiempo las soluciones de losas de geometría utilizadas tienden a tener menor impacto en la huella de carbón y ya con 30 años es mayor todavía. El concreto mientras más tiempo de diseño tiende a ser más eficiente en términos ambientales que el asfalto y el hecho de utilizar losas cortas lo hacen más competitivo aún. Entonces eso aprendimos que podemos y lo hemos hecho en varios lugares de usar esta reducción en impacto ambiental para ganar puntos leads por ejemplo en el edificio y no ha funcionado súper bien. Lo otro es hemos aprendido partimos con una premisa de decir oiga esto tiene tanta junta que si yo me pongo a sellarlas va a ser muy caro y no se va a usar el sistema. Entonces desarrollamos una metodología alternativa un diseño estructural alternativo a la erosión que es lo que está tratando de evitar al entrar el agua. Y la primera tiración del 2007 como les decía al principio es usar bases con pocos finos y con una sierra muy delgada que es la que ustedes ven ahí se fijan que el corte delgaísimo comparado con el resto. Y eso lo usamos por un par de años y probamos porque 5% de finos difícil de conseguir bajo malla 200 y en 2012 cambiamos eso y lo iteramos y aumentamos a 8% después de unas pruebas que hicimos y ha seguido funcionando muy bien y aumentamos en la sierra de corte para que estuviera más disponible en todos los países del mundo que sierra 2,5 hay en todas partes y eso empezamos a hacer en 2012 que hasta el video está funcionando bien y la tercera iteración fue principalmente por los proyectos que habíamos hecho en Lima como no hay agua autorizamos hasta 12% de finos en las bases en clima seco por ejemplo en Lima clima seco me refiero menor a 300 milímetros de lluvia 400 milímetros de lluvia al año algo de ese estilo menos que eso ya se considera clima seco como en Lima no se tiene 50 milímetros al año es clima muy seco esto lo hemos estudiado y el hecho de tener más corte al final no tenemos la ecuación pero esta es la cantidad de agua que entra en un pavimento con losas de 15 pies y esa es la cantidad de agua que entra en un pavimento con losas de 6 pies es un estudio que hizo en Estados Unidos que trabaja en P&A Construction Technologies y ustedes se fijan el hecho de tener más corte es al revés de lo que uno cree entra menos agua debajo del pavimento así que eso es una ventaja que hemos visto ¿por qué el fino es tan importante en la base? y esto lo aprendimos probando y estudiando en distintos lugares donde había funcionado bien y síganme este ejemplo es súper obvio si ustedes tienen una base con hartos finos imagínense este caso acá 15% fino yo le echo agua y después bombeo con las losas que se están moviendo arriba y saco los finos los remuevo que se arrastran con el agua las piedras de mayor tamaño quedan separadas unas de otras y se tienden a juntar hay pérdida de volumen y hay erosión ahora si yo tengo un porcentaje fino menor 8% fino ahora los finos están en los intersticios de las piedras grandes yo echo agua saco los finos y la base sigue teniendo la misma la misma compactación el mismo volumen por lo tanto remover finos bajo una cierta cantidad de finos no influye en la erosión lo que hemos estudiado es que esa cantidad de finos para que pase el ejemplo de abajo es entre 12 y 15% más o menos de fino en la base y por eso que en clima seco llegamos hasta 12 los geotextiles que yo les he mostrado tampoco es un invento nuestro esto es una presentación que hizo Stefan Holler en Alemania el año 2011 si no me equivoco y los alemanes tenían la autobahn donde ponían el pavimento de concreto sobre una base tratada con cemento y lo que les pasaba es que se erosionaba entre las dos capas ustedes se fijan pueden meter un lápiz entre las dos capas que es lo que se está viendo en esta foto que están acá y lo que ellos proponen hoy día es que colocan una malla no tejida entre medio de las dos capas o una capa asfáltica entre una de las dos capas que quiero decir con esto de que en los años 80 ya los alemanes se dieron cuenta que la erosión de las bases era un problema importante de los pavimentos de concreto y hay que preocuparse de eso no todo es espesor más importante que el espesor sobre todo losas cortas que como les mostraba que las losas de 20 centímetros ya no se rompen con nada es que no se erosionan las bases entonces en losas cortas o en losas de gimochillo optimizada una vez que llega un espesor en vez de aumentar ese espesor lo que yo tengo que hacer es invertir en las bases y en las sub bases que esto quiere esto en muchas maneras esto hoy día ya es un es conocido ya en Estados Unidos ya hay hay manuales y está bien bien documentado en distintos casos que les puedo mostrar que lo que son estos geotextiles es que el textil se usa en dos en dos grandes en dos grandes grupos uno es para evitar que la base sin fino no se contamine con los finos que vienen de la supervasante que es el primer caso y el otro es para colocar entre una base impermeable que puede ser un pavimento de concreto antiguo una base total con cemento lo que sea entre eso que es impermeable y la losa de concreto ¿para qué? para que el geotextil funcione como un liberador de presión de agua si ustedes se fijan los tipos de geotextiles son similares pero no son iguales y tienen funciones completamente distintas esas dos cosas las hemos utilizado y ha funcionado muy bien fibras fibra estructural la fibra estructural debe ser de las cosas más subvalorada en pavimento y en identificación en general pero el profesor de Illinois nos convenció con esta foto esto fue la prueba que hicimos en el año 2007 y el pavimento de la derecha es un pavimento sin fibra en la prueba de esta prueba que tenía 40 metros de largo y la fotografía de la izquierda es el mismo pavimento a 3 metros de distancia con fibra miren la diferencia de comportamiento es impresionante y por eso que incluimos el diseño con fibra dentro de nuestra metodología la fibra ¿por qué funciona? y lo voy a mostrar un poco más adelante porque la fibra funciona porque es capaz de tomar la es capaz de tomar las micro fisuras que se van produciendo pero no toma todas las micro fisuras que se van produciendo sino que toma alguna de ellas y dónde funciona mejor la fibra que en otros casos y miren el ejemplo que les estoy mostrando si yo tengo una cosa en el aire y la cargo la grieta va a tratar de partir desde abajo hacia arriba y si ustedes ven que son las formas de las curvas aquí arriba el concreto se rompe y después las fibras toman el resto de la carga esto se llama resistencia residual pero si yo ahora tomo esa misma ese mismo material y lo pongo en una loza y lo cargo de arriba hacia abajo apoyado miren la forma de la curva entonces se fijan que el hormigón con fibra cuando la grieta está libre como en el caso de arriba es distinto que el hormigón con fibra cuando la grieta está confinada por la base como en el caso de abajo ¿por qué pasa esto? porque cuando la grieta está arriba lo único que evita que la grieta se abra por ejemplo cuando pasan los dos ejes de un camión y tratan de quebrarlos arriba por fricción lo único que afirma esto es el concreto y la fibra pero cuando estoy abajo aparte del concreto y la fibra tengo el confinamiento que son las flechas verdes y tengo la fricción que son las flechas azul tanto la fricción como las flechas verdes aumentan a medida que yo aumento la carga son proporcionales a la carga por lo tanto lo que hace es que los dos modos de falla se comporten distintos porque tienen condiciones distintas entonces eso hace que cuando yo tengo una grieta de abajo hacia arriba se comporte de esta forma y cuando yo tengo una grieta de arriba hacia abajo se comporte de esta forma y cuando tengo una grieta de abajo hacia arriba se comporte de esta otra si se fijan las curvas son completamente distintas ¿qué significa esto? ¿y por qué es importante en el diseño de pavimentos? porque el diseño de pavimentos se diseña en una grieta otra entonces si ustedes se fijan en el lado izquierdo la fibra el material se agrieta y toma carga por lo tanto la fibra tal como usamos la definición hoy día de pavimentos de concreto que no se diseñan fisurados no aporta en el agrietamiento de arriba hacia abajo en dosis bajas de fibra estamos hablando en dosis alta esto todo cambia pero aquí estamos hablando de 3 kilos por metro cúbico de fibra sintética o de 20 kilos o menos de fibra metálica pero si ustedes se fijan cuando yo doy vuelta el problema y ahora lo tengo confinado tengo esta grieta confinada no hay una grieta sino que el material completo se endurece por lo tanto el modo de falla que yo tengo en grieta de abajo hacia arriba con fibra es mucho mejor que el que tengo de arriba hacia abajo y esto lo vemos y lo vemos en el proyecto esto es un proyecto que está en la salida sur de Lima que un pavimento que se diseñó con fibra se adelgazó porque tenía fibra y miren las grietas longitudinales que aparecieron porque esa grieta por flexión la fibra no la toma muy bien dicho eso esta losa va a durar para siempre porque una vez que esa grieta la fibra si toma carga y esto sigue funcionando y va a funcionar bien pero está irritado entonces la pregunta que es una pregunta media filosófica es qué es lo que estoy diseñando si estoy diseñando pavimento irritado yo puedo permitir la fibra arriba y abajo si yo estoy diseñando pavimento no irritado y con corte solamente puedo usar la fibra cuando me aporta la fibra inferior de la luz y esto uno lo puede calcular pero no va al caso quería mostrarles el ejemplo y lugares como estos está lleno esto es suelo industrial también se utilizó fibra y este corte que ustedes ven al medio se hizo después de la grieta entonces el pavimento se agrietó por esta flexión que se produce y la fibra no es capaz de tomar esa carga y este proyecto en particular es con fibra metálica y esto como les digo esto del alaveo no es algo que pase paro esto por ejemplo no sé si descansan a ver la foto ahí esto es la entrada a la planta de cimiento en Lima al sur de Lima y ustedes ven todas las losas agrietadas en cuadros y eso es por esta flexión que yo les estoy diciendo si esta losa la hubiesen diseñado de geometría optimizada estarían nuevas o muy buenas condiciones entonces ¿qué es lo que hemos aprendido? porque de eso se trataba esta charla ¿qué es lo que hemos aprendido del hormigón reforzado con fibra? es que aumenta la capacidad de carga de la losa tanto en carga como en fatiga siempre y cuando la falla sea de abajo hacia arriba la baja acuérdense es solo para dosis bajas de fibra esto no es cierto o sea aumenta la capacidad de carga cuando la dosis alta arriba y abajo ¿ya? tres no aumenta considerablemente la capacidad de infección superior de la losa la falla de arriba hacia abajo se va a producir igual ahora que esa grieta después funciona mejor es otra cosa pero la grieta se va a producir la fibra evita migraciones de losa hace que no se mueva aumenta la resiliencia de losa la capacidad de impacto que tiene la fibra no aumenta la resistencia del concreto en la viga enseñada a los tercios ¿ya? eso es algo que también hemos aprendido la fibra metálica sin recubrimiento se oxida en la junta no es necesariamente negativo eso porque hay gente que diseña como si la junta no tuviera fibra por lo tanto que se oxide en la junta no importa y la fibra sigue funcionando en el cuerpo de la losa pero si yo estoy usando la fibra para amarrar las losas tengo que usar una fibra que no se oxide y hay dos opciones o sintética o fibra metálica galvanizada ¿ya? uno de los problemas que hemos visto es que la fibra de estas dosis es muy difícil de medir el ensayo de fibra es difícil de hacer y cuesta hacer y lo que a mí me gustó lo más importante es que la fibra el uso de hormigón con fibra no se puede diseñar con métodos que no distingan modos de falla por ejemplo el ASTO 93 o el PCA 84 si yo trato de incorporar fibra en esa metodología estoy adivinando lo mismo que diseñar con un DALF porque no está incorporado dentro de la metodología solo para mostrarles a los que no hayan visto la fibra que es distinto está por ejemplo la fibra Barchip Turstrand Forta y la metálica que una de ellas que es Dramix Tamarca Ferre también que otra fibra metálica hay varias marcas no quiero detenerme en las marcas quise mostrar cuatro tipos de fibra distinta ¿cuál es la estructura típica de TSP? es un pavimento entre 8 y 1 centímetro de espesor 15 centímetros de base granular no erosionable o tan erosionable como el ambiente lo permita y una subrasante que es donde se coloca si ustedes se fijan la diferencia del asfalto que usa mucho más capas proyectos de estos tenemos muchos aquí les estoy mostrando algunos nomás esto es un proyecto en una zona donde llueven 2000 milímetros de lluvia al año después les voy a mostrar los resultados y este otro proyecto particular es en tierra del fuego donde la penetración de la helada es un método porque me preguntan mucho qué pasa con la helada y la junta ahí ustedes pueden ver que la junta ni se nota entonces entonces a diferencia de eso están los pavimentos ultra delgados y los pavimentos ultra delgados son son una variación de la tecnología y son ideas colocar el pavimento arriba del material existente de la plataforma existente entonces yo tengo un camino de tierra lo nivelo y le coloco una capa de un bicón o de concreto en sí ¿por qué funciona esto? porque cuando yo tengo lo que hay ese es el burgo presiones sobre lo que hay sobre la rueda como no tengo ninguna capa estructural salvo el material granular que puede existir que no es muy rígido genera un burgo de presión chico y con tensiones muy altas lo que se hace normalmente es que se coloca una base granular y un doble tratamiento asfáltico y eso mejora considerablemente el burgo de presiones sobre el material existente ¿no es cierto? y por eso funciona pero lo que nosotros proponemos es una losa de concreto que es mucho más rígida que la anterior y ahora el burgo de presiones es mucho más abierto y con mucho menos tensiones por eso el degradé es más bajo así que esta es una solución que hemos hecho harto y la gracia es pensar en caminos de bajo tránsito ahora ¿por qué esto no se hacía antes? porque una de las cosas que al concreto no le gusta es que donde yo estoy apoyando no sea homogéneo entonces como no es homogéneo lo que hay porque no lo es por definición por eso se pone una base puede que se produzcan grietas por asentamiento entonces este tipo de movimientos están pensados más parecidos a como piensa Ashton 93 que están pensados para trabajar fisurados y por eso tienen la fibra entonces la fibra me ayuda a que no se agrieten primero y si es que se agrietan por el tráfico por la no homogeneidad del suelo o lo que sea el pavimento sigue teniendo una buena serviciabilidad que es lo que al final le interesa a los usuarios entonces se diseñan un poquito distinto permitiendo esta 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 nueva forma de medirlo hemos hecho muchas pruebas miren el espesor de los pavimentos ese pavimento ahí tiene 6 centímetros de espesor hemos hecho muchas pruebas en lugares controlados con camiones que ustedes pueden ver súper pesados y toda esa información la incorporamos dentro del software óptica ¿cuáles son las características de los pavimentos? están pensados con un estándar básico no son pavimentos de concreto para autopistas son pavimentos de concreto para caminos de bajo tránsito no son no son como les digo no están pensados para ser de altísimos estándar están pensados para ser servicial para que para que funcionen para la comunidad son una extensión de la tecnología de losas cortas son diseñados con el mismo software se considera el uso de fibras estructurales siempre en los otros casos no siempre están pensados para tráficos menores a un millón de giga lentes ¿por qué? porque sobre eso puedo tener erosión y para la forma de solucionar la erosión es poniendo bases y eso ya me cambia el diseño por lo tanto está pensado para tráfico bajo se coloca ahora sobre las plataformas existentes y tiene una vía post diseño muy superior a la alternativa utilizada les voy a mostrar un par de ejemplos y la gracia es que es de costo similar a los dos rechazamientos a parte ¿cuáles son los principios de diseño? como yo les decía como están pensados para tener buena serviciabilidad más que para no tener aritamiento se diseñan por el hecho que tienen fibra con un porcentaje de los agaritados un poco mayor a lo normal y no se considera en el cálculo posibles grietas de esquina debido a la veo locales porque las losas se agrietan y se apoyan en el suelo y funcionan bien y se pueden producir por esta falta de homogeneidad en la plataforma alguna fisura que después de eso siguen estados entonces este tipo de diseño de pavimento está diseñado para operar en dos etapas sin fisura como si fuera un concreto tradicional y después una vez que se fisuran siguen funcionando bien para el uso del día a día del pavimento y les voy a mostrar un par de ejemplos en términos de costo hay varios hay varios hay varios análisis este uno de ellos en Chile si ustedes se fijan en el ahorro versus el asfalto es que costó básicamente lo mismo y ha durado lleva esto se construyó en el 2011 y sigue funcionando tiene 10 años y les voy a mostrar algunos perdón en el 2012 este es el proyecto el primer proyecto que hicimos en el 2012 ustedes pueden ver un camino de tierra comunes y pecho del sur de Chile con harta lluvia aquí llueve mil milímetros de lluvia al año y así está la superficie del pavimento seis años después con nueve centímetros de espesor sin base esto lo seguimos monitoreando constantemente lo pueden revisar lo pueden recorrer completo en YouTube si quieren ha funcionado muy bien esto no solamente se ha hecho en Chile también se ha hecho en Perú esto es un proyecto en el norte camino vecinal Cerro Blanco y ahí se hizo esta misma lógica ustedes se fijan está puesto arriba lo que había y este es un buen ejemplo porque este ejemplo en particular se hizo con pavimento de concreto y pavimento asfáltico al mismo tiempo y esto es lo que yo les decía del modo de falla y de la serviciabilidad estos dos pavimentos costaron más o menos lo mismo y el asfalto falló así y el concreto falló así entonces la pregunta a ustedes como usuarios cuál de las dos fallas prefieren yo personalmente prefiero la de la derecha ¿no es cierto? las ruedas no se rompen entrando una grieta y si se rompen entrando a estos hoyos que se producen en el asfalto ahora mirando los demás atrás ¿cómo se ve el pavimento? ese pavimento está grietado ustedes se fijan tiene grieta tiene alta grieta pero si ustedes pasan conversando no se dan cuenta que tiene esa grieta por lo tanto es solamente las grietas que se producen estos hormigones con fibra son solamente visuales al final porque estructuralmente el pavimento sigue funcionando pero miren cómo está ese mismo camino en la parte asfáctica ese es el mismo camino construido por el mismo contrato miren la diferencia es avismante realmente estamos muy contentos con el resultado de esta tecnología ahora ¿cómo está el camino? el 2020 siete años después de concluir ocho años después de concluir se construyó al principio del 2013 ocho años después de concluir y esa es la peor parte si ustedes se fijan sigue agritado hay algunas partes que ya están un poquito más feas esto como les digo es lo peor pero en general y si ustedes lo miran pueden entrar a YouTube también el camino está completamente operativo y este en particular se diseñó para cinco años y ya tiene ocho el doble tratamiento lo han tenido que reemplazar tres veces en estos ocho años entonces como les digo muy contentos de la asunción y en términos de costo esto es un estudio que hicimos para el gobierno de Chile hicimos un estudio de cuánto era el ahorro por usar estas herramientas optimizadas y al final el promedio del ahorro total es del orden de un 8,5% con valores reales de licitación eso creo que es súper importante porque es la mejor comparación de precios que existe entonces las licitaciones se hicieron con las dos alternativas y ganaba la más barata y la más barata era la losa optimizada con 8,5% en promedio de ahorro estos son todos los proyectos que ya se construyeron que ya no se licitaron con las dos alternativas sino que se licitaron de una nomás y que hay para las cosas interesantes uno es que el ahorro por eficiencia que se ha logrado por usar esto en estos proyectos es del orden de 36 millones de dólares que es del orden de dos proyectos más eso es interesante y lo otro es interesante es que miren la cantidad de metros cuadrados con fibra estructural 1,2 millones de metros cuadrados con fibra estructural tenemos alta experiencia hoy día como empresa con esta solución es mucho arte o sea 330 kilómetros pista de arte así que creo que es interesante y estos son los proyectos que se van a construir ahora que están en un estado de pronto construcción hay varios que ya se están construyendo entonces de los proyectos existentes quisimos hacer una medición para ver cómo estaba funcionando en el tiempo una cosa es la teoría otra cosa son las buenas intrusiones pero teníamos que como dicen jefes futbolísticas poner la pelota al piso y ir a medir que lo que estábamos proponiendo funcionaba entonces ¿qué es lo que hicimos? nos fuimos a los distintos proyectos esa imagen ese proyecto se construyó el 2012 y está diseñado para 10 años o sea a ese pavimento le quedan dos años de vida uno y así como ustedes ven ahí está la superficie del pavimento después de ocho años en general hay partes que no están tan buenas de nuevo lo pueden ir a ver a YouTube si quieren está todo ahí pero eso es una representación general del pavimento en general el programa predice la curva negra y lo verde es lo que hemos estado viviendo tanto en agritamiento como en iglesia o sea si ustedes se fijan el software está sobreprediciendo levemente en este caso el comportamiento real del pavimento ¿qué quiere decir esto? que yo con el software puedo predecir el pavimento eso es lo que me está diciendo el resultado y así con otros proyectos estos que yo con una yungay que está en la isla de Chiloé en el sur de Chile aquí lo mismo si ustedes se fijan los puntos los puntos calzan con la curva del software la ruta 60 en el camino a la pólvora los puntos calzan con lo que predice el software y esto es muy interesante porque este contrato en verdad son tres contratos son tres contratos donde dos son de losas de geometría optimizada y uno es de losas tradicional entonces me voy a ir lo voy a ir mostrando son estos tres contratos que les medimos agritamiento escalonamiento y iris construyó en 2012 construyó en 2014 y construyó en 2015 o en 2016 creo que 2015 lo interesante de esto para ir al resumen es que si ustedes miran el iris del tramo 1 y del tramo 2 recuerden que el tramo 1 es un pavimento de 14 centímetros de espesor con fibra y el tramo 2 es un pavimento de 22 centímetros de espesor sin fibra pero con losas de 4 metros de largo y si ustedes se fijan en el comportamiento en el tiempo las dos curvas son paralelas quiere decir que se comportan igual o similar pero las losas largas están por sobre las losas cortas quiere decir que las losas cortas están funcionando mejor ¿qué quiere decir esto? que el pavimento más grueso o sea que el espesor sea mayor es un mito aquí se está mostrando claramente en una misma calle que los dos pavimentos uno de 14 y el otro de 22 se comportan parecidos y pasa lo mismo con el agritamiento si se fijan también son más o menos paralelas y les diría que está un poquito más rápido en las losas largas y miren acá el agritamiento del tercero si se fijan que son más o menos paralelas las curvas eso quiere decir que efectivamente las losas de giletriz optimizadas son un diseño que que equivale a un diseño con un método de metodología ashto tradicional siendo que es mucho más delgado y si ustedes ven esto es el comportamiento en IRI del resumen de los proyectos de todos los proyectos que hicimos y este es el IRI inicial cercano a 2 y este es el IRI medido en distintos tiempos también cercano a 2 eso quiere decir que la rugosidad de los pavimentos no ha empeorado significativamente en el tiempo y están todos por debajo de OptiPay de la proyección que da el programa y en heredamiento pasa algo parecido el único el único que tiene un poquito más de heredamiento un pelito más de lo predicho es este 6,1 sobre 5,46 pero eso es prácticamente lo mismo matemáticamente es parecido eso quiere decir que el software en heredamiento también está prediciendo en promedio lo que estamos observando ah perdón aquí se nos se corrió el gráfico pero aquí en los ultra delgados pasa lo mismo si ustedes se fijan este proyecto estaba diseñado con 50% de los heredados para 5 años y a los 7 años tenía 37% de los heredados no sé si lo alcanzan a ver acá ahí está el punto verde y ahí está la línea de diseño por lo tanto cuando hacemos estos pavimentos ultra delgados el software también está prediciendo relativamente bien levemente por sobre lo que está pasando en la práctica y eso es por diseño en verdad porque lo pensamos así que queríamos que sobre dimensionar un poquitito aquí otro ejemplo diseñado para 5 años ese pavimento tiene 3 y tiene perdón 4 cuando se midió y tiene 14,1% de heredad o sea también en este otro proyecto se estaría cumpliendo la premisa de diseño de 50% de los heredados al final de la vía útil de la primera etapa ¿cierto? porque después sabemos que lo podemos dejar heredado por más que aquí están los resúmenes del proyecto presentado el heredamiento proyectado a los 7 años debería ser 60% tenía 27 y el heredamiento proyectado a los 4 años debería ser 37 y en verdad tenía 14 por lo tanto como les digo el software está sobredimensionando levemente porque fue diseñado así por diseño no solamente hemos medido en Chile estamos medidos en otros países estamos haciendo el mismo estudio en Perú en este momento estamos midiendo los heredamientos y las cosas de proyectos que hicimos ya hace un tiempo pero ya lo tenemos listo en algunas cosas les voy a mostrar en algunos detalles en Colombia esto es una terminal de uso obviamente en Colombia y aquí se están midiendo transferencias de carga no tiene heredamiento así que estamos haciéndole seguimiento a los proyectos para poder estar seguro de que el software está prediciendo de manera correcta un resumen mundial de la tecnología hoy día tenemos más de 300 proyectos construidos proyectos en 15 países hay 9 agentes en el mundo que lo están promoviendo hay alances comerciales inconstantes alances mundiales con RINOL una empresa española de pavimento con la FARC con SIM mundial localmente en Perú tenemos acuerdos con Pacas Mayo estamos trabajando junto a Semento Lima y estamos buscando distintas distintas esto un poquito más comercial pero mostrarles que es una tecnología que va creciendo de manera rápida y es mucho interesado en utilizar algunos ejemplos de distintas partes vamos a partir con los peruanos Avenida de Lovado en el municipio de Vía de El Salvador un pavimento que se construyó en el año 2013 el pavimento tiene 13 centímetros de espesor yo lo recorrí justo antes de la pandemia estaba muy bueno el pavimento eso ha sido 7 o 8 años de antigüedad y ha funcionado muy bien así como pueden ver este pavimento esta foto si no me equivoco es de hace un año y medio o sea que ya es pavimento yo tenía 7 o 8 años y un pavimento de 13 centímetros de espesor hay distintos proyectos José de Lama en Piura en el año 2014 en los años 2017 2018 hicimos 3 proyectos grandes uno de ellos Avenida Sánchez Cerro Avenida Aguilar Sánchez Esteban se fijan 17 14 centímetros 16 centímetros 14 centímetros hartos centros de distribución esto es un centro de distribución construido por Reynol Saga Falabella una empresa una empresa grande importante que está usando tecnología de los patios de maniobra de su centro de distribución Avenida Churucana y así proyectos en Guatemala una carretera importante esto está colocado en parte sobre el asfalto deteriorado que había en Centros de distribución en Chile este es bien interesante porque esa foto ese pavimento tiene 10 años y ha funcionado ha funcionado súper bien ustedes se pueden ver la junta sin sello ha funcionado bien ha funcionado realmente distintos proyectos en Colombia en Ecuador en Costa Rica Kimberly Clark en México y esto es bien importante porque estos ya son los primeros que se están haciendo en Estados Unidos Prologis Americo y este es muy importante porque este proyecto es el centro de distribución más grande que hemos hecho en el mundo solamente para que se hagan una idea el centro de distribución de Saga Falabella en Lima tiene del orden de 40 a 50 mil metros de pavimento exterior los más grandes tienen 70 mil metros este tiene 250 mil metros cuadrados o sea es 3 veces el más grande del grupo no sé si habrá uno más grande pero son cosas a otra escala por eso es tan importante este es el más grande que hemos hecho en el mundo y distintos lugares en España Sudáfrica Australia ustedes fijan la tecnología ya ha sido probada en distintos lugares con distintos concretos con distintos constructores distintas idiosincrasias y ya ha funcionado muy bien así que eso pues muchas gracias no sé si tienen no sé si tienen preguntas feliz de contestar lo que ustedes lo que ustedes quieran muchas gracias Juan Pablo bueno dentro de los participantes el público no sé si hay alguna consulta si desean que se les active el micro por favor pueden escribirlo en el chat o realizar sus preguntas a través del chat a ver si damos unos cuantos minutitos lo que necesiten de igual manera puedes compartir por favor creo que dejaste tus correos en la última presentación cualquier persona de repente podría podría escribir ponerlo de nuevo sí ahí se ven sí aquí no está mi correo están los correos de Francisco Enríquez que es nuestro ingeniero en Perú y de Carlos Neustad que es nuestro gerente general de la empresa así que si quieren contactarse con él no hay problema yo los puedo ayudar a través de ellos y feliz de hacer sus contactos todo lo que necesiten feliz de apoyar perfecto Juan Pablo muchas gracias no sé si hay alguna consulta dentro de los participantes dentro del público si desean que se les active el audio por favor lo comunican a través del chat o escriben su pregunta en el chat tenemos a Darwin a torre a ver Darwin creo que ya puedes Darwin se cortó el audio Darwin disculpa ahora sí buenas tardes ingeniero ingeniero una consulta si queremos nosotros hacer ensayos de laboratorio de pavimentos rígidos ¿qué necesitamos? ¿qué básicamente ¿qué necesitamos? yo quiero hacer investigación de un pavimento rígido ¿qué insumos necesito? ¿cuál qué normas usualmente se aplican para hacer ensayos? ¿para ¿qué te gustaría en particular? a ver dentro de las cosas que hoy día para poder usar estos métodos mecanicistas que son interesantes de saber no, guardo las normas de memoria pero yo me diría por ejemplo retracciones de hormigones o de concretos pero estoy hablando de un punto de vista más académico no sé si se refiere a eso pero de todas maneras caracterizar bien los concretos los concretos han venido cambiando en el tiempo por las razones que sean y tienen mucho más retracción hoy día que hace 20 años entonces dentro de las cosas que si me preguntan a mí qué cosas me gustaría saber a mí como diseñador y como implementador de estos software es en principio caracterizar las cosas no típicas del concreto que obviamente porque la resistencia todo el mundo lo hace pero poder caracterizar su eficiente expansión térmica y retracción hidráulica yo creo que esas dos cosas son súper importantes lo otro que yo creo que es súper importante es investigar sobre las membranas de curado esto alguna vez lo hablamos con Francisco y buscarlo de que de que como en Lima en general en un clima más húmedo no se ha puesto demasiado énfasis en las membranas de curado pero si me voy a Cusco por ejemplo son clave el otro día tuvimos una presentación donde alguien en Arequipa reclamaba contra la membrana curada o que no le funcionaba claro porque son climas más secos entonces creo que ahí poder poder incorporar la la norma STM después de eso y medir con las realidades de los productos que hay en Perú creo que es súper interesante y lo tercero que creo que es fundamental es medir fibra es tener el ensayo el ASTM 1609 lograr hacer bien ese ensayo creo que sería un tremendo valor para Perú hay otras hay empresas que lo hacen lo hacen bien pero no son muchas entonces cuesta cuesta hacer el ensayo es un ensayo difícil entonces creo que eso esas tres como grandes cosas es algo que hace falta y no solo en Perú hace falta en todas partes en Chile en Colombia en todos lados porque es algo que como que se asume cuando uno diseña el hormigón asume una cierta reflexión que no tiene por qué ser real no sé si va por ahí la pregunta a eso te refería ¿no es cierto? ahora sí Darwin y ahora sí bueno profesor gracias por su respuesta bueno justo le comento que en la universidad estamos haciendo bastantes esfuerzos de investigar el concreto con fibras de hecho en nuestra universidad hacemos ensayos con la norma STM 1609 hacemos ensayos de paneles cuadrados paneles circulares la norma la norma belga por ejemplo una serie de ensayos del concreto con fibras mi pregunta en si va orientada a ensayar el mismo pavimento no el material concreto no una viga dentro de una máquina sino hacer ensayos del propio pavimento como simulamos por ejemplo el paso de los vehículos porque veo algunos ejemplos y se muestra esto está de acá bueno el pavimento la situación del pavimento es de acá pasado un año dos años tres años cuatro años pero como yo simulo en laboratorio en corto tiempo en un mes por ejemplo un ensayo como eso la forma de hacerlo es con un equipo que se llama ATLAS o ATLAS es el que tiene IRIMOS hay otro hay otro que se llama no me acuerdo que lo tiene DINATES que son equipos de ensayo acelerado que pasan una rueda por arriba del pavimento esa es una de las formas reales de ensayar en campus lo otro que yo estaba tratando de hacer en Chile que no me ha ido pésimo que a lo mejor lo podrían hacer ustedes es buscar sectores de prueba por ejemplo no sé si han escuchado de MINDOT hay un lugar en Minnesota que se llama MNROAD MNROAD de calle ¿cierto? y lo que hacen ellos es que tienen autopista de que pasan el tráfico por un lugar o por el otro y generan celdas de prueba entonces uno podría buscar lugares donde yo pueda hacer celdas de prueba donde el tráfico es conocido nosotros hoy les mostramos un montón de pruebas por ejemplo y nosotros hicimos muchas pruebas instrumentadas todo bien académicas en la salida de las plantas de concreto porque las plantas de concreto tienen un pesaje porque los camiones tienen que los pesan entonces por ejemplo para ensayar sin tener que tener estas máquinas que son súper caras es buscar lugares donde yo tenga espacio para hacer tramos de prueba y eso yo lo he tratado y de hecho estoy hoy día en un proyecto con la Universidad Católica de Santiago haciendo eso buscando un lugar para hacer unas pruebas sobre la sensibilidad de la de la dosis de fibra en la fatiga que es un poco lo que tú me estás preguntando creo que eso es una forma de hacerlo la máquina es cara la máquina no solamente es cara comprarla que a lo mejor uno puede tener la plata pero es cara operarla porque uno no tiene suficientes proyectos para financiarla como Universidad me refiero aquí nos costó muchísimo fue imposible ahora si logran si logran el financiamiento es una máquina por lo menos a mí que me gusta la investigación es muy entretenida porque no puede probar de todo no sé si han escuchado también el que la tiene es el laboratorio de la NAMI en Costa Rica tiene una de esas y está todo el tiempo probando cosas pero bueno esos creo que son los dos caminos para hacer escala a prueba real más sencillo no sé si habrá otro pero me gusta mucho me gusta mucho el de la escala real el de el de calles reales porque simula el tráfico real simula camiones completos no una rueda entonces tiende a ser más real el problema es que cuesta saber qué pasó por arriba del pavimento pero pero es cosa buscar lugar a lo mejor en los mismos campos de la universidad no sé hay hay que buscar un lugar donde tenga tráfico muchísimas gracias Juan Pablo muchísimas gracias Darwin por la consulta creo que creo que no hay otra consulta más en el chat dentro de los alumnos igual muchísimas gracias por la exposición Juan Pablo por el tiempo súper interesante si bueno si no tenemos ninguna más consulta pregunta entre las personas entre los participantes damos por finalizada la charla nuevamente agradecerte por tu tiempo y por la exposición lo que necesiten si se les ocurre alguna pregunta a través de Carlos Francisco feliz de apoyarlo y si tienen algún tema de investigación relacionado con esto que les interese que les interese desarrollar también feliz de trabajarlo con usted nosotros aquí en Chile hemos hecho muchas memorias de pregrado con muchas muchas de las cosas que yo les muestro son memorias de pregrado donde las terminamos de 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 calibrar entonces si se les ocurre algo o tienen estudiantes que estén buscando algo para algo que tenga que ver con esto cuenten con nosotros para para poder desarrollarlo perfecto Juan Pablo muchísimas gracias gracias por tu tiempo entonces damos por finalizada la charla del día de hoy buenas tardes igualmente adiós gracias a la charla del día de hoy Gracias por ver el video.